Muy buenos días, hoy aquí los más cabrones y un cabrocito más, ya tan estrada, pues ven aquí con temas interesantes, buen día, ya tenía rato que no nos juntábamos con el Jonas, dice que traía, que traía el síndrome de niño maltratado, pero bueno, él tiene la culpa, anda Felipe Carrillo Puerto, José María Moreto, anda fichando, no, anda trabajando, muchos meses, y bueno, es una frase que comúnmente digo a los cuates, pero no puedo decirla porque se puede considerar racismo, no racismo, racismo, entonces uno tiene que cuidarse ahora, como periodista uno ya no tiene la libertad de decir las cosas a la ligera. Son muy sentimentales. No, no, lo que pasa es que la ley, la ley ya ha establecido cánones, reglas, normas, leyes que cuidan como la equidad de género, que cuidan este el racismo, el elitismo, y si tú caes, aunque seas periodista ya no puedes hablar por hablar, tienes que pensar muy bien lo que dices, porque si no te metes en una bronca. En una demanda. Por eso es una bronca, o sea, porque además, con tú que la libres, pero te distrae. Y de lo que se trata es que nosotros estemos enfocados en nuestra chamba. Bueno, tres temas, cuatro temas, hay varios, ¿no? El tema más importante, tú lo traes, es esto del síndico municipal de Benito Juárez. ¿Empezamos ahí o empezamos? Empezamos ahí. Bueno, no lo traigo yo, lo acaban de poner en la agenda el PRI y el PRD, los presidentes estatales de sus partidos, que se presentaron hace unas, un par de horas, si no me equivoco, a la oficialía de partes del ayuntamiento de Benito Juárez en Cancún, a presentar una denuncia porque el cabildo en pleno le dio entrada a un síndico, es decir, nombró a un síndico que era el sexto regidor del ayuntamiento, en lugar de nombrar al suplente del síndico que solicita licencia para irse como secretario del ayuntamiento. Suena trabalenguas, pero es que está así de enredado. Por su relatura le toca al suplente. Pues exactamente. El contexto es así, Jorge Aguilar Osorio, mejor conocido como el TOPO, solicita licencia, o mejor dicho, renuncia a la secretaria del ayuntamiento. Obviamente se filtra que fueron por problemas que tuvo con la alcaldesa y con su grupo político. Como ya lo habíamos publicado, ¿no? Exactamente. Bueno, ustedes lo comentaron hace unos días. Claro, claro. Me comió el pastel antes de tiempo. Bueno, hay varias versiones, dos básicas, unas son las que ustedes comentaron, la otra es que tenía línea por un lado y contralínea por el otro y decidió por la línea que le convenía a él, ¿no? La realidad solamente la saben ellos. Lo cierto es que tras su renuncia, no sé por qué se les da por querer jalar a un miembro del cabildo como secretario del ayuntamiento. Un miembro del cabildo se sabe que ya está contaminado, que es muy difícil que un par pueda hacer un precabildeo, sobre todo si no tienes experiencia. Además está de un solo lado, porque finalmente viene de una corriente grupal y partidista. Porque el secretario del ayuntamiento es el encargado de la política interna dentro del municipio, no del ayuntamiento dentro del municipio, dentro del ayuntamiento es el secretario técnico. ¿Y qué sucede? Que si pones a un secretario del ayuntamiento que ya está contaminado en este grupo de cabildo, pues obviamente puede afectar la gobernabilidad. No necesariamente, pero puede afectarla. Total. Y digo que ya se acostumbraron porque lo mismo se dio con Isaac Hanix, cuando Mara de Sama era presidenta municipal. O sea... Pero a ver, estamos hablando del partido verde. Y con el mismo... El partido verde es y deshace... Y con el mismo topo, precisamente, pasó eso. Ah, bueno, sí. Sí, siempre ha sido segunda base el tipo, ¿no? Un tipo agradable, pero siempre le ha tocado la segunda posición. Pero te digo, es el partido verde. Hoy por hoy, el partido verde hace y deshace. No te vayas lejos. Nada más voltearte a ver qué están haciendo en el Congreso local que tienen que ver con los verdes. ¿Qué movimientos? ¿Cómo manejan los recursos de una manera discrecional? Los movimientos que hacen en la legislatura. Los movimientos que se están haciendo al interior de un ayuntamiento que no respetan el bando. Es más, el propio manual con el que se maneja el propio ayuntamiento no lo están cumpliendo. Bueno, ahí te van. Te lo digo porque yo platiqué con tres diputadas de Morena. Aclaro. Tres diputadas de Morena. Aparte de los María Benzstan, ¿quién más? Tres diputadas de Morena. Exactamente. ¿Qué me dicen? Me la ganaste. ¿Qué me dicen? Que los verdes los traen congelados, arrinconados. ¿Quién a quién? Los verdes. Los verdes son los morenos. ¿Por qué? Porque ellos traen la lana, la administración. No, y la traen de que... Benjamín Vaca es del ala del verde. Sí, no, claro. Bueno, ahí te va. Entonces, dice... Yo sé que eso es un informe de reparto de dinero. A todos los diputados no existe. Si eres Moreno, si eres PRI, si eres PAM, si eres el otro que está este... Bueno, ese es independiente. Bueno, ese es independiente. Ya. Cero. O sea, lo indispensable. Los verdes lo que pidan, lo que quieran, como lo quieran. De hecho, hoy a las siete de la mañana, eso no me lo dijo Julián Ricalde ayer que tuvimos en la mesa política, que hoy a las siete de la mañana, hay un grupo plural que es disidencia dentro del Congreso, que lo integran Julián Ricalde Magaña, el diputado Julián Ricalde Magaña, que es independiente, Guillermo Brams del Partido Verde, Ricardo Velasco de Morena y Hugo Alday del Partido del Trabajo. Hoy se iban a reunir o se reunieron ya a las siete de la mañana con la gobernadora. ¿Y con qué finalidad? Pues, precisamente, arreglar todos esos asuntos. Para que lo quieran. A lo que yo quiero decir es que... No, porque es que es lo que dice Román, Benjamín Baca y los verdes están gobernando, están administrando y no están repartiendo por igual. Déjame contextualizar. De estas tres diputadas, efectivamente, hace unos días, Julián Ricalde se quejó amargamente y lo hizo en una estación de radio aquí. Otro que se quejó, Aldana... Humberto Aldana. Humberto Aldana. El de Morena. Es otro que ya se quejó y él no solo se quejó en Quintana Roo con la gobernadora, ya se quejó a nivel nacional porque los verdes están queriendo quedarse con el próximo año, los dos años, con la jugo copo. ¿A quién se habló? ¿A quién sabe? Porque aquí... Tiene que ser de otro partido que sea de Morena. Pero tiene que ser de otro partido que sea de Morena. Pero tiene que ser de Tocas Morena, pero están ahí. ¿A quién van a coctar para dejar? ¿A quién es el más indicado? Yo te voy a decir qué es lo que están haciendo. El verde quiere que uno de sus fichas recomendadas se pase a Morena para que en Morena ese sea el que dirija el Congreso. Es un caballo de Troya, prácticamente. ¿Qué cabrón? No está mal ese al gato. Bueno, y entonces las diputadas Aldana, Hugo Alday y este... Guillermo Branz y Julián Ricaldi van a ir... Son la disidencia. Van a ir ya con Mara y se las van a aplicar porque ya se sumó el PRI. Ya, aunque... Pero un voto es un voto. Se va a unir el PAN y se va a unir este... ¿Por qué? Porque ya no quieren que siga el apretón que les pegó el verde. Pero es que... Todo el mundo conoce los antecedentes de Benjamín. Yo no sé por qué lo eligieron, porque al final del día votaron por él. Sí, Gonzalo. ¿Cuántos no conocían el tipo de Alemania? ¿Qué es? De hecho, sacaron al anterior que todavía por ley no... Le correspondía, sí. No deberían de haberlo quitado. No deberían. Y lo quitaron por poner este malandrín. Pero el único responsable político-administrativo no es Benjamín Baca. Es Renan Sánchez Tajuna. Claro. Aunque el otro esté operando... Sí, no, porque obedecen intereses de más arriba. Por eso. Bueno, hay quien dice que no sabe si Renan manipula o... ¿Control a Benjamín o Benjamín a Renan? El otro niño verde sigue ahí. Está, no con las manos, con todo. Él tiene copado al Congreso, tiene copado el Ayuntamiento de Benito Cuarto. Esos movimientos no se hacen sin consultarlo a él. Bueno, ahí te va. Ahí te va la otra. Ahora, estuve platicando con otras dos personas y todos aseguran, aseguran que ahorita en la designación de candidatos hay un problema grave porque el verde quiere Cancún, quiere Tulum, quiere Puerto Morelos y quiere Cozumel. Y los demás no le interesa, porque si no, se van a otro lado. Sí, rompen el acuerdo, ¿no? Como sucedió ahorita en Coahuila, que cada quien se fue por su rollo. No hay que perder de vez otro escenario. ¿Por qué están tan aventados los verdes? Entonces, ahorita con este posible, muy posible rompimiento de Marcelo Ebrard, en donde ya los verdes me dijeron, hey, vente para acá. No hay que perder de vista que el partido verde nunca ha jugado solo con una ficha. Ni ha jugado a la presidencia desde el papá del niño verde, que fue el único candidato real de ellos fue el papá. Que, por cierto, es homónimo del hijo. Y ahorita ven a Marcelo como una figura muy importante para ellos, para catapultarlo desde ahí y hacerlo un candidato a la presidencia de la república. Por eso es que andan muy aventados. Pero van más allá. Sí, sí, sí. Porque ya Marcelo ya tendió ligas con el PRI. No, con todos. Con el PRD y con Movimiento Ciudadano. Y su regalo, por ese enlace, es a Ricardo Monreal para que se vaya de candidato a la Ciudad de México. El gobierno del Distrito Federal. Entonces, no está mal. Entonces, por eso le están pidiendo a Marcelo que no se salga hasta que le digan, no te tocó. No, es algo que hablaba la próxima semana. Pero retomando nada más aquí para que vean los movimientos, de verdad que deben de tomar el toro por los cuernos, los de Morena, ponerse bien los arrestos y quitarles el poder. A ver, aquí en Quintana Roo, ¿quién es el partido fuerte en este momento? Morena, ¿no? No, el verde. No, ahí sale el capital, Román. Pero si realmente dan el malotazo y le dicen al presidente, a ver, presidente, estos canijos no están cuantivando con los otros. No, André Manuel no va a hacer nada contra el verde, por un lado. Y por otro lado, lo que dice Román no es cierto, pero también tú tienes razón. Son 50 votos. Yo creo que hay una coparticipación, un co-gobierno entre dos partidos políticos, porque si bien es cierto que por un lado la figura, la nomenclatura, se la dio Morena a la gobernadora Mara Lezama cuando era candidata y desde que era presidenta municipal, candidata a presidenta municipal, este, el verde siempre fue el impulsor de Mara Lezama. Y de la gran mayoría de los candidatos y además es el que le compró las estructuras al PRI y en su momento hasta el PAN y PRD para poder obviamente subir al nivel que ha subido, que es la segunda fuerza política. Y yo creo que Jorge Emilio está jugando un juego muy perverso, no solamente con Mara, con Andrés Manuel López Obedo también, y su visión de Jorge Emilio es decir, a ver, tú ya me pediste, ahora te toca. Es decir, a ver, no querías que fuera Paco Elizondo el presidente estatal del Verde, te lo concedí, fue Redán Sánchez Tajonar. Este, me dijiste que rasuráramos desde el Congreso el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, te lo concedimos, y te hemos dado toda la cancha para que tú co-gobiernes, y no te olvides que también por nosotros estás. ¿Dónde estás? Entonces, le van a cobrar una factura, el Partido Verde, a Mara y a Andrés Manuel López Obrador. Por eso quieren el Congreso del Estado un año más. Y por eso. Y ya te digan cómo lo quieren hacer. Y por eso, por eso quieren también esos municipios que tú mencionas. Ah, no, porque por todas las coronas del, de todo, las coronas de la corona. No es que, no es que ellos pidan una, una nieve. No, lo que pasa es que esa nieve. Están cobrando facturas. Es que esa nieve se hizo con el dinero de ellos. Quieren lo que quieren. Quieren Cancún. Quieren Playa y quieren Tulum. De entrada y Cozumén. Ah, también y las mujeres. Ah, bueno, con esta señora que al final les va a cambiar el color. A ver, es que eso de que quieren es totalmente relativo y subjetivo. Ya tienen Cancún, ya tienen Puerto Morelos, ya tienen Tulum, y solamente les falta tener Cozumén. Cozumén y solidaridad. Porque ellos impulsaron a Marciano y Diego, Diego Castañón es gente del verde. Yo ahorita que hablas de Diego Castañón. Blanca Merari la pusieron los del verde. No, no, Castañón dice que no, dice que él es moreno. Ah, porque tiene que decir lo que es mentira. No, 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 pero él lo dijo en una declaración. Sí, pero a ver, ¿cuántos políticos mienten? La gran mayoría. Él no quiere decir uno por dos. No, Diego es gente del verde. Que le conviene decir que es moreno, porque si no, ¿cómo va a poner voto para la reelección? No, y aparte. Tiene que ponerse la casaca. Es un tipo que está haciendo los negocios del mundo ahorita ahí en Tulum. No. ¿Cómo no? Oye, pero además esto me da pie, ahorita que dije lo de la casaca, me da pie a un comentario que hizo ayer el presidente de la República, Manuel López Obrador, un comentario que habla de cómo él revela que tiene pactos con el crimen organizado. Es muy, muy lamentable que no cuide su gente y él mismo lo que dice al momento de que se expresa ante la nación, porque las famosas mañaneras son una ventana oficial para el para dirigirse a la nación. Claro. O sea, es. Es un todo, finalmente. Y él dice ayer, 29 de mayo, que el crimen organizado en todo el país, todos los retenes que viene. ¿Todo el país? Así digo, en todo el país. No hablo de no. No, 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 no. En todo el país, que todos los retenes del crimen organizado no representan problemas, no son palabras textuales, son palabras, porque no me acuerdo textualmente lo que dijo, pero así lo dijo. ¿Tienes ahí? Lo tengo, lo tengo. Lo tengo en nuestro teléfono que está transmitiendo. Él dice que los servidores de la nación, que son los que llevan los programas sociales a las comunidades y que operan en todo el país, no son detenidos por el crimen organizado ni son tocados por el crimen organizado porque ellos, al momento de llevar su casaca, los respetan. O sea, traen una identificación. Los respetan. Es su charola de... O sea, el chaleco que dice el gobierno federal, el gobierno de la nación y demás, eso evita que el crimen organizado apriente contra ellos. Exactamente. ¿Eso dijo? Eso dijo. Que con eso no nos toca. Está delicado. Y está delicado porque habla de un pacto evidente, de una concordancia entre el presidente o su gobierno. Dejaría entrever, ¿no? No, no, no. Lo dice claramente, Gonzalo. A ver, si tú me dices a mí que en tu colonia hay un cártel, por ejemplo, que está operando. Me estás hablando del cártel, Gonzalo. Bueno, y que a ti es alúdico, a ti y a tu familia son los hijos que no los tocan. ¿Cómo? ¿Por qué? No, pues estaría yo reconociendo que hay un pacto de no agresión. Hay un pacto de no me tocas porque me respetan y porque algo te estoy dando a cambio. No, pero yo creo que fueron las abuelitas las que hablaron con ellos. Eso decía Andrés Manuel. Es muy delicado. Es muy delicado. Pero además embarra a todos los gobernadores de Morena y a los de la oposición también, porque habla de todo el país. Esto fue ayer. Hay reacciones. Habría que ver si hay reacciones. ¿Por qué? Creo que todavía no. Yo no he visto alguna. O no. Es que, bueno, las mañanas se alargan más de dos horas, un poquito más a veces. Y yo creo que no han de haber detectado eso que tú estás revelando. Porque ni yo. Ayer vi una parte de la mañanera y él hablaba y reconocía, incluso revelaba, que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México era manejado por el crimen organizado. Sí, lo dice él. Lo ha dicho. Pero desde que él inició su gobierno, él decía que no necesitaba ayudantía ni protección. Incluso desaparece, entre comillas, el Estado Mayor. Desapareció el Estado Mayor jurídicamente. ¿Entre comillas? Sí, jurídicamente, ¿no? Jurídicamente. O sea, jurídicamente lo desaparece. Y que él no necesitaba que porque el pueblo lo cuidaba. Dime una cosa. Cuando tú dices que el pueblo te cuida, estás hablando de que hay un grupo o grupos que te cuidan. Y no necesariamente el pueblo que votó por él. No. No. Está hablando de gente poderosa dentro del pueblo. Porque los delincuentes también son pueblo. Sí, sí, sí. Y a lo mejor son más pueblo que los funcionarios. Yo creo que hay más lana. Yo creo que hay más lana. No solo eso. Lo que pasa es que cuando tú, cuando, o sea, un funcionario público es pueblo siempre y cuando no pertenezcas a una fuerza policial. Porque aunque los policías también son pueblo, entre comillas, de alguna manera están por encima del ciudadano común porque tienen charola. Claro. ¿Me explico? O sea, jurídica y técnicamente así es. Entonces, nosotros no tenemos charola de policías, por lo tanto somos más pueblo, por decirlo de alguna forma. Entonces, es una alegoría muy... Hay, hay, muy... Fíjate que... En... Así me lloró. Si tú has puesto el presidente que vaya, está en la cita que tú me dices, dices, yo considero que lo hizo de una manera de voté pronto, no razonó bien. Es que es lo que dice. El mensaje, sí, sí, el mensaje porque si se reconoce esto, Jonathan, estaríamos hablando, efectivamente, de un posible acuerdo. Quiero pensar que el presidente se equivocó en el mensaje que quiso dar a conocer a la población en general. Porque, de verdad, que si de por sí ya trae serios señalamientos con el haber saludado a la mamá del Chapo, con haber liberado al hijo del Chapo, pues esto sería la tercera situación, sería prácticamente la cereza del pastel que le complicaría la existencia. Se habla ya de una posible investigación de la DEA muy, muy concreta en contra de la presidencia. No dicen en contra del presidente, pero sí de la presidencia de la República. En eso, pues, va explícitamente, seguramente, pues, el quien lleva... Pero también te está diciendo que, por ejemplo, las tres cabezas que aparecieron ahí frente a la Guardiación Militar en Cancún no eran siervos de la Nación, seguramente. Ah, no, no, no. Porque ellos no lo tocan. Bueno, son siervos porque te dan siervos. No, aquí lo más lo delicado es el retar a la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, es una guardiación muy importante, es la guardiación más grande. Es el mensaje más evidente. Sí, y dices, a ver, que los vengo a tirar aquí enfrente de ti, de tu casa. Entonces, no es cualquier cosa. Quitaron inmediatamente la manta. No dejaron que se publicara completamente. Tengo entendido que el mensaje que mandan va dirigido a internos, a grupos de internos del Centro Penitenciario de Cancún y a algunos celadores. En ese sentido va el mensaje. Pero no están las fotografías como habitualmente se estila, que ponen ahí incluso la foto y el texto. No está porque lo bajan. De hecho, recientemente asesinaron a un celador, han estado asesinando a policías también. Después de la detención del famoso 15, que se ha convulsionado mucho Cancún. Ayer también ejecutan a dos personas. El domingo ejecutaron a uno saliendo de una barbería. Y bueno, está la violencia a todo lo que da en el norte de Inglaterra. ¿Dónde pasa? Pero vuelvo a lo mismo, la lectura es... ¿En Cancún? ¿En Cancún? No, pues aquí no pasa nada. ¿Cómo que no? Pregúntanme a la señora que está gobernando allá en el municipio de Benito Juárez. ¿Cómo se llama esta señora? No, no pasa nada. Que parece que está en Disneylandia. Es familiar de José de la Peña, ¿no? Sí. Es su sobrina. Sobrina, ¿no? Sí, es su sobrina. Que a esta muchacha no le puedo quitar su mérito inteligente, no le puedo quitar su mérito como buena persona. Ese mérito no se lo podemos quitar. Lo que sí me queda claro, que es ineficiente en materia política y en materia de gobernabilidad. No lo tiene ni lo es. Tan es así, que meses pasados yo publiqué claramente que la que menos mandaba en Cancún era ella. Mandaba es el secretario general del ayuntamiento y una de la oficialía mayor del ayuntamiento que casi la agarra bofetadas en un parque. ¿Quiere a quién? A Anapati. ¿A Anapati a ella o a Anapati? Ella a Anapati. ¿Y sigue trabajando? Porque le dijo, no, renunció y le dijo hasta de lo que se va a morir y fue muy claro. Lástima que te regalaron una presidencia que no la puedes ni disfrutar. Anapati. Sí, es que todo el gobierno al menos ella. Pero ahí te va. Yo lo digo, lo repito y lo sostengo. Si hoy fueran las elecciones, cualquiera que sea el candidato de oposición, al que se te venga a la mente, gana. ¿Por qué va a ganar? Porque está tan harta, pero tan harta la gente que los mismos morenos, oye, los mismos morenos están promoviendo en contra de sus candidatos. Los verdes, la mitad, están que se lo lleve el carajo. ¿Por qué? Porque han puesto lo que está pasando en otros lados. Cualquier funcionario, menos los que se la jugaron con ellos. Y hay un enfrentamiento tan grande ella, tan grande, que no les ha permitido a Anapati gobernar. No le ha permitido gobernar. Se la pasa pintando parques. No, pero ella debe ser con actores. Espérame, ella debe de ser jefa de mantenimiento de parques. No, se la pasa con selfies con actores y en la paranda. Por eso, pero no gobierna, no tiene capacidad. Pero, a ver, yo aquí veo una línea, un régimen muy similar en todos los sentidos. Desde la cúpula del poder ejecutivo estatal y que se va desglosando a todos los municipios. O sea, la mercadotecnia política se ha convertido en la línea, en el régimen institucional para hacer creer o saber al ciudadano de que se está trabajando. O sea, ¿cuál es la comunicación social que existe? Como decían ustedes, las selfies, los videos supervisando obras. O sea, tomándose la foto con deportistas o un video con un deportista. Pero a la gente eso no le interesa. Es lo que estamos diciendo aquí. Es una línea política. Y nadie puede rebasar a la máxima autoridad en mercadotecnia ni en nada. ¿Y cuál es la comunicación social? Mira yo, por ejemplo, el programa de brigadas de la salud, no sé cómo se llama exactamente, no sé si me fue el nombre. Es un programa muy chingo, ¿no? Yo vi los camiones y están muy bien. Sí, sí. De primer nivel. Pero dime una cosa. En materia de comunicación social, ¿cómo se le está informando al ciudadano cuando llegan a cada municipio? O sea, era para que hubieran testimonio de cada comunidad, cada poblado, en donde están esos 42 carros. O sea, bueno, trailers o como se les llame. No hay testimonio. ¿Cuál es el mayor testimonio de la línea de gobierno? La supervisión de las obras del Tren Maya, la supervisión de la regulación de la colonia, de la Colosio, perdón. Ay, por cierto, ¿sí es que es uno una supervisión del puente de Michusté? No fui yo, fue mi profesor Sergio Mastel. Él fue el que hizo el año. Oye, por eso ya estaba bonito, ¿no? Sí, claro. ¿Y creen que ya te habían dado una secretaría por ahí? No, no, no. O sea, es lo que digo. Sí, les falta ahí. Creo que debe de haber una preocupación y ocupación por darle seguimiento a ese tipo de programas. Para eso estamos con menos. Ellos no tienen que hacer trabajo con los medios. Pero hay un departamento de comunicación que debe ser eficaz precisamente en la comunicación con los medios. Si por trabajo hablan ellos mismos, entre ellos, que no es la gente de nosotros. Hay un tema, Román, que me parece más que al final lo que tocaste ayer y hay que darle continuidad. Ahorita que hablan de la surface y de cómo se da una difusión muy, por sí que enfocada a lo que dice el presidente, muy si, si, para otro nivel. ¿Qué es lo que está haciendo Diego Castañón? Diego Castañón ayer trajo, por ejemplo, y tuvo una verbena en el ayuntamiento, afuera del ayuntamiento de Tulum. ¿Por qué, don Tagus? No, papá, trajeron a Los Ángeles con una verbena, tiraron la casa por la ventana ayer. ¿Cuánto lo van a facturar? Hay que esperar, porque ahorita si pides te dicen que hay que esperar por lo menos un día. Sí. Pero hay que investigar cuánto costó. Pero todas estas políticas de comunicación que está manejando este alcance, realmente a la gente no le interesa. No. Y por eso es que él sigue con la etiqueta de Moreno, porque el pueblo real, el pueblo de la zona maya de Tulum está con Morena. Entonces, a él le conviene no salir como Fifi del Verde, sino con el lobo de Morena. El problema que tiene este tipo es que está permitiendo llegar a importantes inversionistas de Monterrey, del Estado de México y Yucatecos. Ayer me metí a investigar. Ahorita trae un contrato con los contenedores de basura millonario. Muy opaco el contrato. Y todo esto súmale a los grandes desarrollos que están haciendo, en donde ellos tienen el crecimiento hacia donde está ahorita los grandes... Ahorita que la basura. Es el mejor negocio de un municipio. No, 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 la basura y las luminarias son los dos negocios de los verdes. Ayer lo comentabas. Todos los desechos orgánicos van a los cenotes. Yo ayer dije, me quedé con la duda, Román. No que no tuvieras la razón, sino dije, ¿qué tan grave es lo que sea? No, hombre, te quedaste pequeño, Román. Lo dijiste ayer. No, 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 no. Pero no hace muchos años. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este cabrón acaba de revelar un escándalo. O sea, realmente, la contaminación que están generando. Te la voy a desigurar, te la voy a desigurar un minucio realmente porque lo estoy trabajando con ecologistas. Ah, vas a tirar de chingada. El 50% de la vivienda que existe en el centro de Tulum, el 50%, no tiene drenaje. Todo se va al manto freático. Los pequeños hoteles que están en el centro, los restaurantes, están virtiendo todas sus aguas negras en los cenotes. Hay edificios en el centro que se escarbaron, encontraron el cenote y para evitar hacer pilotes a los lados, los desfrontaron, construyeron y taponearon las corrientes de agua que al final del día van a parar a los ríos subterráneos. Bueno, ¿qué hicieron? Los taponearon y los rellenaron. El símbolo de este taponeo, horriblemente, se llama HSBC, que está frente a Scotian Bank. Sí, cierto. Ahí había un cenote. Yo en su momento, que era B, tomé las fotos porque se reía bonito el cenote, los desfrontaron más y le colaron estructuras, taponearon las corrientes de agua y los suspendieron como por un año la obra. Sí, para ir mediando y tapando. Y ya volvieron. Ahora, yo voy a decirte una cosa. El único responsable políticamente hablando y administrativamente de todo ese escenario se llama Diego Castañón Trejo y el director de Desarrollo Urbano. ¿Por qué? Simple y sencillo. Te estoy hablando de una primera parte. ¿Por qué? Si bien es cierto que fueron administraciones pasadas, ¿por qué ratificaron la continuación de esas obras? Sí, claro. La hubieran suspendido en caso de que... Ah, bueno. De la parte de atrás, de la segunda donde están las invasiones, de la parte de atrás, hay complejos habitacionales, y de la otra parte de Desamná y todos esos, no tienen plantas de agua, de tratadoras, de aguas negras. No las tienen. También se están invirtiendo. Pero, ¿sabes quién está metido ahí? Tu cuate Portilla. Todos. Todos ellos tienen desarrolladoras. Pero vuelvo a decir... Quiero más quebró. Vuelvo a decirte. Hoy, ayer cumplió 15 años de gobierno... De saqueo, dirás. De creación del municipio. Pero son 15 años de contaminación, destrucción ecológica, y aparte, la robadera de terrenos entre ellos. Pues ve nada más... Bueno, que el padre Escanse Marciano, ve cuántos terrenos tenía. Portilla Manica es propietario de Medio Tulum, y sigue haciendo y acrecentando... Pero permíteme, permíteme. Yo voy a defender a Portilla. ¿Por qué? Porque Portilla... Porque antes Portilla y su papá eran multimillonarios. Hoy, son millonarios. No, pues ya se chingó la lana. Porque él... Porque él tiene... Tiene... Manos de estómago. Manos de estómago. Dejó pobre a su papá. No, a ver. Y todos sus terrenos. Sí. A mí me consta. No, pero ya viste en cuántos comprados. Desde Díaz Ordaz... Desde Díaz Ordaz... No, no, pero, pero... En el escritorio... Se hizo dueño... De las partes más importantes de Tulum. A la playa. Y a la zona de Tulum. Es que... Ojo, eh. Aquí voy. Ahí no te lo conoces. De los cenotes. Donde está el aeropuerto de Tulum. Donde está el aeropuerto de Tulum. Por la parte izquierda. Muy bien. No, es hacia atrás. Hacia atrás. La cortilla, Manica. Es el hombre más corrupto que te puedas imaginar. No. No, no, no. Ahí te va. No, no, hay más. No, no. ¿Quién sabe? No. El negociado que hicieron con la cervecería Tulum. Que fue una maraña de creación. Que le indiquitaron a través de la JEPO. Recursos. A través de ese canijo. Es millonario, Román. Y luego por hoy siguen operando. Ya la vendieron. Ya la disfrazaron. Ya la metieron por abajo. De tal forma que se desaparecen. Y ese es el terreno. Pero ahorita ¿quién es el responsable? Es Diego Castaño. Pero ese tipo. ¿Por qué? Porque se convierte en cómplice solidario. Al aceptar y darle continuidad a todo este tipo de anomalías. Pero tiene un jugador. Ah, que se ve en las pelotas. Su secretario particular. Ese es el rey de las pelotas. Ese es malarabarista. Ese agarra las pelotas blancas. Y las tira así para arriba. Para abajo, para abajo. ¿Cómo estás que son blancas? Porque así las juegan. ¿Sabes que le tiraba a Beto? No, ya que lo sabes. El Betote. Acuérdate. Él es malarabarista. Él con las pelotas. Y acababa su cara toda. Yo hablo cuando a Beto le empezaba el rey duole. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Oye. ¿Cómo se llama? Oye, pero es bien prepotente este cuate. ¿Cómo se llama? ¿Qué es algo? Un cuate de gente, claro. Digo, no. ¿Tú qué es tuyo? Es Agustín Lara. El tacón. Alias el tacón. El que se chingó todas las... Él dice que no. Él dice que no. Te va a demandar, ya lo digo. Adelante. Que lo haga. Que lo haga. Este tipo se encarga... ¿Tá en cuidado cuando pasas por tu lugar? Ah, eso sí. Porque sí son de armazón. No, si ya con... Mira. Con el rey de los rollis ya tengo más que suficiente. Ya me la advirtió. ¿No te acuerdas? Yo con eso cuando voy, paso por el helicopter. Yo le doy la vuelta. Lo cierto es que el presidente Diego Castañón Trejo es una persona empresaria con absoluto desconocimiento de la política local, estatal y federal. Él obviamente llega por pactos establecidos con Marciano. ¿Qué se va a aterrizar a los negros? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. O sea, él demostró, por ejemplo, su ignorancia, su ignorancia respecto a asuntos municipales y ancestrales de los mayas, lo demostró en sus entrevistas en la FITUR. Y tiene un pacto con Silvia Azul, la hija de Marciano Azul. Entre comunes. Tiene un pacto de que si él no queda para la reelección, él va a apoyarla a ella para que sea la reelección. No, pero no es él. Claro, a él le conviene que sea ella porque va a operar todos los negros. Claro, ese es el pacto. O sea, si queda ella, él vuelve a la tesorería y él sigue. No, sigue operando el billete. Claro. ¿Qué es lo que le interesa? Lo que le interesa a él a hacer las cuentas. Y si no, ella lo impulsa para después tener otro cargo de un diputado, creo que sea. Pero, o sea, finalmente el tipo no le preocupa ni nuestros comentarios. Ni lo que pase en Tulum. Si debe de empezar a preocupar. Debería, pero no le preocupa. Si tú, si nosotros llegamos informando a la sociedad de Tulum, direccionarlo a Tulum, pues a él no le va a preocupar. Y ahí la gente debe de ver por quién va a votar. Pero ahí solamente hay tres sopas. Diego, Jorge Portilla o en determinado momento otra vez Víctor Más. Sí. Y de lo que están hablando precisamente todo el pasado de 15 años de Colombia. No, 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 no. O sea, por eso es lo mismo. Diego, Diego, Diego pudiera, Diego pudiera hacer el cambio, Román, de ir exigiéndole. Claro, lo mete a su bolsa. Agarra el cambio y lo mete a su bolsa. El cambio de bolsa. Agarra. ¿Dónde lo peor? Por el paso de la bolsa izquierda a la bolsa derecha. Nada más. Ese es el cambio. Sí. O sea, ¿ves? Cambio de bolsa a bolsa. ¿No? Como dice Brachi, ya saben cómo soy, para qué me invitan, ¿no? Así es. Y bueno, ya para terminar, ¿no? La gobernadora cumplió ocho meses el 25 de mayo pasado. Cumplió ocho meses ya al frente del gobierno del estado. Bueno, independientemente de las obras que no son responsabilidad de ella, es decir, que no son sus ideas, sus propuestas, como lo es el Tremaya, el aeropuerto de Tulumo, el carriopuerto, la recomendación de la corrupción, que hay que decir, no vamos a dejar el mérito a un lado, cuando ella era presidenta municipal, ella hizo todas las gestiones. Sí, la gestión de la corrupción. De la corrupción, sí, es de ella, pero no como gobernadora. No, no, no. Como presidenta municipal. No sé, hablo de lo que tiene ahora como gobernadora. Y el puente de la de Chubteca se salió, sacó de bote pronto cuando se empezó a vislumbrar que era necesario, ahora sí, a revisar ese proyecto de hace muchísimos años. Ese es de Miguel Borges. Y lo que le acaba de sacar también al presidente con la implicación de la propia Colón. Y la transversal que es de la de la Chutumal y Mérida. Mira. Es muy importante ampliarla también. Pero ese es sobretexto porque ahí está también la terminal del Tren Maya, la más grande e importante de Quintana Roo. Entonces, ocho meses en los que yo creo que de las cosas más interesantes que podríamos decir que vale la pena subrayar es este programa de salud, que desafortunadamente no sabemos cómo está operando porque no hay comunicación social. lejos de eso. Pero porque el Secretario de Salud no permite. Por eso. El Secretario dice, no, no, no. Pero es el proyecto de la gobernadora. Es una respuesta a una necesidad trascendente de las comunidades rurales principalmente de la zona maya. Pero va a terminar como todo. A ver, ¿qué hace la gobernadora cuando ve que no le funciona? Por eso, Gonzalo. Por eso, pero es un proyecto muy chingón que no sé por qué no lo están explotando. El Secretario de Salud no quiere. No, la gobernadora no puede aceptar que un secretario. ¿Cuánto quieres perder que asista? Por eso. No lo está perdiendo. Pero es un error de ella no hacer que el secretario cumpla con su función y no hacer que el Departamento de Comunicación Social en ramas de sea de salud o propio ocupe un gran tiempo y presupuesto para difundir con testimonios este resultado de esta brigada. Ahora. Que son muy, muy. Bueno, no sé yo. Creo, creo, creo que es el programa. Es arrogante. Creo que es el programa más chingón. Creo que es el programa, el mejor programa que tiene Mara Lezama. Sí. Pero no estamos viendo los resultados. Y porque los programas sociales, pues sean despensas que antes el Partido Verde las daba. No, las sigue dando. Por abajo, pero ahora las da institucionalmente. Sí, no las sigue dando. O sea, esa es la realidad. Y está sirviendo para campaña. Sí, pero si las despensas de Verde son las mejores. Por eso. Pero ahora ya están institucionalizadas. No solo tiene Gorbosa. Y ahora está sirviendo de pre-campaña para Pablo Gustavo. Entonces. ¿Qué es otro de los que quiere? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice el papá? Sí, ya lo dije. Ah, papá. Entonces yo creo que esos ocho meses sí han sido muy complicados para la gobernadora, pero al mismo tiempo, híjole, es muy difícil decirlo, pero es una realidad. O sea, ella ha tenido escenarios tan buenos, tan importantes como estar en la mañanera cuatro o cinco veces, que eso le da una imagen fuerte a nivel nacional, una imagen plus. Y ella podría capitalizarlo mucho más sin que sea un acto efímero o una cuestión efímero. Bueno, antes de terminar eso, yo creo que pasamos, porque no se me va a olvidar. Ya hoy es el último día, o mañana, de las publicaciones, perdón, de cómo, qué escenario le ves si gana o pierde Morena en el Estado de México. Ah, no, pero sí podemos hacer, que no pueden ser los del Estado de México, pero claro que pueden. ¿Qué escenario le ves? Bueno, yo lo he dicho otras veces, Delfina, su imagen, Delfina no es fuerte, Delfina es la candidata de Morena, y Alejandra de Morán, que es la candidata del PRI, digo, hablando de su nomenclatura, ¿no? Y obviamente con sus aliados, con sus respectivos aliados, ¿no? Alejandra hizo una buena campaña, pero la nomenclatura de Alejandra no le ayuda en absoluto. Delfina, por más que quiso echarle ganas, pues cometió muchas cuitas, muchos errores, y su propia imagen ya estaba muy quemada, pero su nomenclatura es muy fuerte. Eso amén de los pactos que dicen que se hicieron en la cópula del poder, ¿no? Del poder. Sí, entonces yo creo que Delfina sería la próxima gobernadora del Estado de México. O sea, ¿tú sí consideras que gana Morena? Sí, sí considero que gana Morena, sí le han echado toda la carne al asador Andrés Manuel y su gente. Pero tampoco han obtenido los resultados que han querido. Porque es una candidata muy mala. Delfina es una candidata muy mala. Yo veo ahí una situación muy complicada que seguramente va a brincar tribunales, porque ese empate técnico existe. Puede haber un empate técnico existe. Van a pedir a través de demandas. Obviamente sería... ¿La piensa Morena? Sí, claro. No, Morena tiene el control del INE. No de la Suprema Corte. A ver, pero... No del tribunal. Pero bueno... Si se van las demandas más allá de... Y de la violentación del proceso electoral, que era lo que le apuestan los del PRI, porque no hay que perder de vista que es el ADN de Morena, o no, el PRI, y seguramente le van a poner, o le van a aposar a la violencia que se pueda generar el día a día, y ahí le pueden votar una posibilidad. En el INE lo gana, pero en el tribunal... En el tribunal, ahí valieron más. Entonces, no hay que perder de vista eso. Está cerrada, está muy cerrada la votación, va a estar muy cerrada. Sí se puede hablar del tema, incluso el melodía, lo que no podemos decir en los medios de comunicación es hablar de tendencias. Es inclinar, ey, yo quiero que votes por el PRI o por Morena, eso no se puede. Y yo creo que en Coahuila, sin duda alguna, no cuajó el candidato de Morena. Ah, no, es... La división que se hizo... No, lo dejaron morir. Me parece que fue a propósito. Lo dejaron morir. Ahí queda, porque pues es gente de Monreal. Sí, y sí les afectó mucho que el candidato del PT... Ah, no, 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 sí. Que saliera con la imagen de Andrés Manuel López Obrador, porque además, hay que decir, era el candidato más fuerte de Morena para ser candidato gobernador. Si no hubiera dejado, se le hubiera complicado al PRI ayer. Y estaba más identificado él con Andrés Manuel que Guadiana. Que Guadiana. No, Guadiana está con Ricardo Morial, pues se sacó un inmugre. Sí. Ya está negocio. Y parece que el verde ya se le sumó a Guadiana. Sí. No, 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 no. Bueno, a nivel nacional, pero en este terreno lo canino... Y luego sale Mario Delgado diciendo, es que Lenin es empleado del gobernador. Y ahí hubo un rompimiento más grande. Bueno, pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Los más cabrones y un cabroncito. Gonzalo Hermosillo, Román Trejo, un servidor de Jonathan Estrada. Desde Chetumal TV, aquí en Chetumal, Quintana Roo. Nos vemos pronto. ¡Gracias!